Nos encontramos en el aeropuerto internacional de Cancún, aquí en el estado de Quintana Roo. Vamos a hacer un sobrevuelo para ver el tramo 5 del Tren Maya. Vamos a ver las afectaciones que está haciendo en Cavernas y Cenotes. Está con nosotros Pepe Tiburón Urbina, que nos va a explicar cuánto es el tramo que se ha visto afectado. Vamos a ver el tramo 5, que va desde Cancún hasta Tulum. Son alrededor de 125 kilómetros. Lo que tenemos que ponerle atención es al ancho del tramo, que en realidad es de 60 a 90 metros, no los 20 que en algún momento se han manejado. Y no es solamente el ancho del tramo, es toda la infección que ha llevado a la selva. Orlando Barranco, mi compañero camarógrafo, lleva un arnés y cinturón de seguridad. Va con la puerta abierta, solo así podemos mostrarle todas estas imágenes. Saliendo del aeropuerto se comienza a ver como la selva ha quedado fraccionada, dividida, mutilada, pero no solo por el paso del Tren Maya. Los camiones que vienen por la carretera están construyendo también caminos de 200, de 300, de 500 metros de la carretera al tren, que también están fragmentando la selva. El resultado final, otra vez, es que te acuerdas aquellos años en que el presidente dijo no se va a caer un solo árbol, son millones de árboles. El Tren Maya es un proyecto que nació mal y presumimos que va a mantener esa mala actividad y esa mala relación con el medio ambiente que lo señaló desde un principio, el haberse llevado a cabo sin estudios ambientales. Así se ven desde el aire todos los manchones que hay en la selva, fragmentaciones de cientos de hectáreas. Estos especialistas señalan un arbolado promedio por hectárea de 6 a 8 mil árboles, por lo que calculan más de 10 millones de árboles talados. Y el presidente no ha dicho nada respecto a esos millones de árboles, ¿no? La madera, ¿dónde está la madera? La madera la están convirtiendo en acerrín, por Dios, eso es un crimen, es un crimen contra los mayas, es un crimen contra la selva maya, es un crimen contra la biodiversidad, contra los ecosistemas y contra México. Después, talar para abrir las minas, que están entre 10 y 20 kilómetros de la carretera. Esto que están sirviendo en este momento es una mina de donde están sacando toda la tierra para recubrir todos estos pasos elevados del tremaya, pero así como es, hay cientos de manchones en la selva. El suelo de la selva es muy irregular, entonces lo tienes que rellenar. El material que utilizaron para rellenar eso es el saskab. Para obtener el saskab tienen que talar grandes extensiones de selva y después taladrar o dinamitar el suelo. En este tramo que va de Tulum a Playa del Carmen han afectado más de 120 cavernas y cenotes, que son los que han podido verificar los especialistas, investigadores y sociedad civil. Vea la línea del tren y vea los cenotes que están sobre y a un costado de la vía. Tuvimos que entrar a una caverna y cruzar para poder ver el daño, corroborar la inmensidad de lo que se ve desde el aire. Pero los pronósticos de riesgo estructural son terribles, porque lo que estamos hablando es del riesgo de las vidas humanas. Que se colapse no nada más tiene que ver con el peso por cargar mercancías, sino por el peso propio de la unidad. Miles de pilotes que ya destruyeron un patrimonio único que hay en México, contaminando el agua dulce y salada que hay en el acuífero maya. El acuífero está comunicado, o sea, todo lo que se haga en un sitio tiene repercusiones antes y después de la corriente de agua. Llevar a cabo una obra en contravención a las disposiciones ambientales del país, la ley de aguas nacionales o la ley nacional de aguas en este caso. Las disposiciones de la ley general del equilibrio ecológico en materia de impacto ambiental y las disposiciones en materia de conservación de los ecosistemas prístinos. El tramo 5 tiene una suspensión definitiva por un juez federal que prohibió que se continuara con la construcción hasta que no se presentara un estudio serio sobre el impacto ambiental. Sin embargo, se sigue trabajando infrigiendo la ley general de desarrollo forestal y la ley de equilibrio ecológico. Fuerza Informativa Azteca fue testigo de estos cementerios de árboles, ecosistemas destruidos que ahora son acerrí. Con imágenes de Orlando Barranco, realización Alfredo Torres, Ulises Grajales Valdivia, Fuerza Informativa Azteca.